Continúan las actividades del Festival Poesía en Voz Alta en Casa del Ajo. Poesía de diversas latitudes comparece en esta ronda en la que participa la compositora Tojolabal, Roselia Jiménez, y un dúo francés que hizo gala de su talento poético musical. Por primera vez la voz Tojolabal hecha canto renace para no desaparecer, acercándonos a su historia, su vida cotidiana y a sus dioses de la naturaleza. Mis canciones como el Tojolabal es una lengua que no se canta, pues creo que se perdieron los cantos, existen traducciones de cantos religiosos, pero canciones inspiradas en nuestras vivencias, en nuestra vida cotidiana, en nuestra historia no los hay, pero como nuestra lengua es un idioma, al igual que el español, que el inglés y que el francés y otras lenguas, podemos componerlo, porque pensamos pues, tenemos sentimientos, entonces vamos retomando los elementos sagrados, el universo, nuestra vida, nuestra historia, para poder crear las canciones. La canción es para hacerles un reconocimiento por su fortaleza física y espiritual, porque a pesar de haber sido sometidos, no renunciaron a su identidad y su cultura. Y en el mismo escenario, de México saltamos hasta Francia, donde el poeta, músico y cineasta Michel Boutot, a dúo con el ex guitarrista Serge Teissot-Gay, ofreció un espectáculo íntimo de poesía y música en una mezcla casi improvisada. La poesía es la cosa la más difícil del mundo, es la cosa más rara, menos que menos se puede encontrar, digamos, puede ser como un diamante, cuando pones tú en venta un diamante, ahí ya no hay gente que viene a comprarlo, hay más gente, yo doy poesía, y espero que porque doy la poesía, que la ofrezco, que la gente va a poder tomarla, decirla.